Jochi Taveras, encargado del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, informó que a la fecha han agotado las actividades deportivas correspondientes a este año que próximamente culmina. Sí, realmente ya con esa jornada de pasado miércoles, el cual Club 27 de febrero del sector de Monombre, se inauguró un torneo con cuatro equipos, un torneo navideño, donde están integrados los mejores jugadores de pano sexto en esa edad. El Ayuntamiento, la participación de nosotros fue donarle a ellos lo que es la autolería, para que ese evento fuera una realidad hoy, y realmente ya culminamos lo que es la jornada de 2018 de este departamento. Para el año que viene, nuestro Ayuntamiento tendrá grandes cosas, porque estamos buscando que los regidores nos pongan en el presupuesto del año, algo que podríamos hacer en beneficio de lo que es el deporte, las instalaciones, y en el sentido de lo que es cumplir con un programa de compromiso que tuvo el alcalde al día con el pueblo. Habló además de la importancia de que sea mayor el presupuesto que el Cabildo destina para el Departamento de Deportes. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.